Nosotros estamos responsables por aquí, el Cabinete más que más. Más que más está responsable por eso, es la primitiva de la gente, es la primitiva del pueblo aquí, donde el pueblo puede dar la confianza para la promesa de nosotros no cumplir con nosotros. Y no cumplir con nosotros, pero hay consecuencias grandes para el pueblo aquí. Entonces, forral también es seguridad, donde estamos responsables, el ministro Dowers, y el papá dice sobre el que quiere, este Jopi Klan, Jopi Daedalus, pero nos tiene que poner a Mike Ayman como primer ministro, también responsable, sobre tu parte del mundo, de la democracia. Ahora, un gobierno, debe asumir la responsabilidad de la seguridad de un pueblo, para el bienestar de un pueblo, entonces llega un momento, porque tengo visa, no, tengo que ir, no, entonces pensé en nuestra visa. El cambio, el pueblo exclama un cambio, el cambio para la elección, cuando está en septiembre, pero quizás está bien promedio. Pessoal, mirando, angústia, mirando, dentro de la situación que hay gente viviendo aquí, me está queriendo portar, entonces llega ni en la elección, porque creo que tiene que caer dentro. Y nosotros, como partido, para nos salen de la vanguardia, para nos cenar.